Amigos de Mediotiempo, qué gusto saludarles este sábado. En los próximos días vendrán muchos comentarios y mucho análisis aquí en Mediotiempo.com sobre el Campeonato Mexicano de Primera División. Ya se disputa la fecha 11, en donde hay varios técnicos que se están jugando el trabajo, la continuidad, por los malos resultados y la mala temporada que han hecho. De eso platicaremos. Sin embargo, hoy quisiera detener un momento, porque me levanté muy temprano, con la ilusión de ver a César Montes jugando con el español ante el Real Madrid. Y hoy quiero platicarles un poquito de cómo anda la situación de los mexicanos que están en Europa. Y la verdad es que algunos andan muy bien, muy bien, y otros andan muy mal. Los que andan bien. Indudablemente, Santiago Jiménez, el hijo del Chaco, surgió de las Fuerzas Básicas de Cruz Azul. Si bien nació en Argentina y está naturalizado mexicano, él se hizo aquí, en nuestro país. Y sí es de sorprender la calidad que ha mostrado en su primera temporada en la Eredivise, la liga holandesa. Con Feyenoord, puede ser campeón. Y ha llamado tanto la atención que hay clubes de mejores ligas que la holandesa que lo estarían buscando en el próximo verano, en el mercado de pases. Otro es César Montes. César Montes ya llamó la atención de equipos de la Premier League por el pedazo de central que es. Ya brillaba con Monterrey. Ya brillaba con Selección Mexicana. Ahora, con Español de Barcelona, lo está haciendo de una manera fantástica. Muy bien, estoy nombrando mexicanos que tienen que ser titulares con Diego Coca en cualquier momento. El Chucky puede ser campeón con el Nápoles. Hace más de 30 años que el Nápoles no gana el Scudetto. Lo hicieron de la mano de Maradona. Y ahora con el mexicano de titular lo pueden conseguir. Andrés Guardado ya está en la parte final de su carrera. Pero no podemos olvidar que Andrés es el futbolista mexicano con más partidos disputados en Europa en toda la historia. Vaya dato el que les acabo de dar. Guardado es un hombre histórico para el fútbol mexicano. Yo lo coloco en un top 5, top 5 de la historia de nuestro país. Y me preocupa lo de Raúl Jiménez. Desde la fractura de cráneo no volvió a ser el mismo. Le ha costado mucho trabajo y ya cumplió un año sin marcar en la Premier League. Hace un poco el panorama de los mexicanos más destacados. De Edson Álvarez, ¿qué les digo? Titular indiscutible con Ajax y posiblemente lo van a vender. Y Eric Gutiérrez, bien con PSV y también probablemente lo vendan. Es un pequeño panorama. Me quise detener a contarles cómo están las cosas con mexicanos en Europa. Algunos muy bien, otros muy malo. Amigos de Mediotiempo, soy André Marín. Les mando un gran abrazo y platicamos el día de mañana.